Buenos días, estamos acá para tomar juramento a una nueva consejera escolar debido a la renuncia de nuestra consejera María de Los Ángeles Prada. Bueno, va a asumir Gina Malagamba, que es la primer suplente de la lista 2015 de Frente para la Victoria, Salto Somos Todos. Ella era la primer suplente y bueno, por eso va a asumir ella. Estamos en una dicotomía, se puede decir, porque bueno, por un lado vamos a extrañar a María de Los Ángeles Prada, que tomó esta decisión, y por otro lado, bueno, estamos contentos de que Gina comience con sus funciones hoy en el consejo escolar. Así que, bueno, acompaño a mis compañeros en esto y les voy a proceder a tomar juramento. Malagamba, juráis por Dios, por vuestra familia y por la comunidad educativa de Salto, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de consejera escolar para el que fuiste electa, sin juro, quedáis habilitada para ejercer vuestro mandato. Bueno, agradecemos por supuesto la presencia del señor intendente y del secretario privado, Camilo Alessandro, de Julián, de todos los representantes, bueno, del partido que Gina representa. Suerte. Muchas suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.